Bienvenidos al canal defensa militar. Sirenas antiaéreas activadas en todas las regiones de Ucrania. Los estados occidentales le ofrecieron al presidente ruso, Vladimir Putin, que se rindiera. Rusia amenaza a Ucrania con armas nucleares usando territorio bielorruso. Principio del final. Las pérdidas del ejército ruso alcanzaron proporciones increíbles. La decisión de retirarse de Kherson será el fin del ejército ruso. Las tropas rusas en el frente oriental se vieron sometidas a una intensa presión por parte de las fuerzas ucranianas después de que los comandantes rusos decidieran retirar sus tropas de Kherson. Los comandantes ucranianos quieren castigar al ejército ruso por el error estratégico de los comandantes rusos. La posibilidad de que el ejército ruso cambie el curso de la guerra está disminuyendo día a día. Hemos sido testigos de que las fuerzas armadas rusas han cometido muchos errores desde el comienzo de la guerra. Sin embargo, el mayor error cometido por el ejército ruso fue que no estaban bien preparados para la guerra. El gobierno ruso subestimó al ejército ucraniano y no sintió la necesidad de prepararse bien para la guerra. Este error estratégico del gobierno ruso provocó que el ejército ruso sufriera grandes pérdidas. Parece que el ejército ruso, que logró llegar a la frontera de Kiev en las primeras semanas de la guerra, no podrá volver a ver las tierras de Kiev. En primer lugar, el ejército ruso, habiendo perdido los territorios en el frente oriental, eventualmente también perdió Kherson, la ciudad más crítica para la guerra en Ucrania. El estado actual de las fuerzas armadas rusas parece un camión con un freno roto rodando cuesta abajo. Al perder más y más territorio, es posible que las tropas rusas pronto se encuentren en la frontera de Crimea. Las tropas rusas en el frente sur están experimentando grandes dificultades ya que las fuerzas armadas rusas tienen dificultades para suministrar municiones a la zona. El hecho de que el ejército ruso tuviera que retirarse de Kherson era una clara prueba de su difícil situación. Pero las tropas rusas en el frente sur no son el único problema. Después de que las fuerzas ucranianas capturaron áreas críticas en el frente oriental, las tropas rusas en el frente oriental comenzaron a tener serias dificultades para mantener la línea de defensa. Sery Haidai, jefe de la administración militar del Oblast de Lugansk, informó que aviones de combate ucranianos llevaron a cabo 16 ataques aéreos contra las fuerzas rusas en el Oblast de Lugansk en las últimas 24 horas. Los aviones de combate ucranianos atacaron 13 áreas donde se encontraban personal y equipos militares rusos, así como tres sistemas de misiles antiaéreos rusos. Además, las unidades de misiles y artillería ucranianas atacaron objetivos enemigos en el Oblast de Lugansk durante todo el día. En estos ataques, dos centros de comando rusos y otros dos objetivos militares críticos fueron destruidos. Las tropas rusas todavía están tratando de atacar la ciudad de Bakhmat y sus alrededores. Sin embargo, las fuerzas ucranianas pueden repeler con éxito todos los ataques. El hecho de que el Oblast de Lugansk esté ubicado directamente en la frontera rusa facilita que el ejército ruso proteja la región. A pesar de esto, las fuerzas armadas rusas no pueden proporcionar las municiones y el equipo que necesitan sus soldados en la región. Justo por esta razón, una gran cantidad de tanques y municiones pertenecientes a las fuerzas armadas de Bielorrusia fueron enviadas a las tropas rusas en el Frente Oriental. Durante el mes pasado, docenas de trenes cargados de equipo militar llegaron desde Bielorrusia al Oblast de Lugansk. Según datos de Fuente Abierta, las fuerzas armadas de Bielorrusia enviaron cerca de 100 tanques a los soldados rusos en el Oblast de Lugansk. Gracias al equipo militar enviado por el ejército bielorruso, el ejército ruso parece estar aliviado por un tiempo. Pero si tenemos en cuenta que el ejército ruso pierde unos 10 tanques cada día, los tanques enviados por Bielorrusia se agotarán en 10 días. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, es consciente de que se deben hacer preparativos serios para lanzar un ataque contra Ucrania desde territorio bielorruso, y no podrán hacerlo a corto plazo. A pesar de ello, Putin intenta constantemente mantener viva la amenaza de un ataque desde territorio bielorruso. Belarus Kihayun, un medio de comunicación independiente sobre este tema, informó que al mediodía se emitió una advertencia de ataque aéreo para toda Ucrania. Belarus Kihayun informa que un avión MIG-31K despegó del aeropuerto de Machulishi en Bielorrusia, y otro avión de combate acaba de despegar de la base aérea de Varanovich. Rusia está tratando de crear pánico en el ejército ucraniano utilizando los aviones de combate que ha desplegado en Bielorrusia. Incidentes como este han ocurrido muchas veces en las últimas semanas. Sin embargo, el hecho de que el avión de combate ruso MIG-31K esté equipado con un misil Kinjal con capacidad para ojivas nucleares representa una seria amenaza para Ucrania. Por esta razón, las Fuerzas Armadas de Ucrania prestan atención a monitorear constantemente las actividades militares en Bielorrusia y actúan con cautela al respecto. Parece ridículo que Rusia piense que estas simples tácticas podrían afectar el progreso del ejército ucraniano. Hemos visto situaciones como esta antes cuando Putin y los comandantes rusos usaron estrategias absurdas sin precedentes. Sin embargo, a medida que aumentan las pérdidas del ejército ruso, las decisiones de los comandantes rusos se vuelven cada vez más ineficaces. Hay muchos informes en los medios rusos de que Rusia debe admitir la derrota. Los analistas militares occidentales creen que Rusia está condenada. Las fuerzas ucranianas que toman el control de la ciudad de Kherson representan un gran riesgo para Rusia. Si las fuerzas ucranianas lanzan una operación ofensiva repentina en dos frentes diferentes, Rusia puede enfrentar la amenaza de perder Crimea. Peor aún, si lucha por defender Crimea, las tropas ucranianas podrían tomar el control de todas las áreas del frente oriental. Cuando observamos la situación general del ejército ruso, podemos decir que los comandantes rusos se enfrentarán a un gran dilema en los próximos días. El gobierno ruso tiene que tomar medidas para salvar al ejército ruso de esta situación. Según las noticias del periódico LBC sobre este tema, los estados occidentales presentaron a Putin una oferta para la rendición del ejército ruso. Un experto político ruso dijo que la rendición significaría que Rusia renunciaría a todo su territorio en Ucrania, con la excepción de Crimea. Crimea será una zona desmilitarizada y su estado no se volverá a discutir hasta 2029. El profesor Valery Solovy, anteriormente en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, afirmó que a cambio de la capitulación, Putin evitaría los cargos relacionados con la guerra y se le permitiría permanecer en el poder. Afirmó que la propuesta fue discutida entre Kiev y sus aliados occidentales antes de que fuera propuesta al círculo íntimo de Putin. El hecho de que el gobierno ruso haya llamado varias veces en el último mes para sentarse a la mesa de negociaciones con Ucrania plantea la posibilidad de que estas acusaciones sean ciertas. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había insistido previamente en que no negociaría con Rusia mientras Putin estuviera en el poder. Actualmente, la mayor parte de la información sobre este tema consiste en reclamos. Sin embargo, es muy probable que los estados occidentales hagan tal oferta a Rusia. Tanto los estados occidentales como Rusia son conscientes de que el ejército ruso no puede ganar esta guerra. Sin embargo, la principal preocupación de los estados occidentales es que si el ejército ruso pierde la guerra, Putin pueda recurrir al uso de armas nucleares. Por este motivo, las autoridades de los estados occidentales quieren poner fin a la guerra lo antes posible y restablecer un entorno pacífico en Europa. Si se ha presentado una propuesta de este tipo al gobierno ruso, es muy probable que Putin haga declaraciones sobre este tema en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.